Bueno, toda la información que estamos manejando, Fede, en estos momentos es que ya entraron varios jugadores, tenemos entendido que el presidente también, y ya con Diego Armando Maradona para juntarse ahora, ya definitivamente, y empezar a charlar sobre este tema. En un sector, el cuerpo técnico, junto al presidente y un representante del plantel, como te contaba anteriormente, estoy hablando de Lucas Lich, y en el resto, los jugadores, que obviamente quieren que siga. Y la idea es pedirle a Diego Armando Maradona que continúe al frente de Gimnasia Grima de La Plata. La decisión va a ser difícil, de parte de Diego, por el amor que se ha creado en estos dos meses y medio, tres meses, desde que él asumió como técnico, y de hecho, lo reflejamos, si querés, en el cantito del otro día, en Mar del Plata, cuando dijo que el Diego es del lobo y del lobo no se va. Va a ser difícil para Diego irse, pero va a ser difícil también que se quede, ¿no? Porque, digo, es cierto, el amor con la gente... Exactamente, porque en ese sentido, exactamente, en ese sentido ha dado su palabra y ha sido bastante claro, Diego, con el tema de si Pelegrino no continuaba como presidente de Gimnasia, él iba a dar un paso al costado. Y dijo que no va a seguir. Hay que ver qué es lo que piensan... El presidente, digo. Dijo que no va a seguir, claro, exactamente. Y aparentemente, hoy habría una definición. A ver, si vos me preguntas qué es lo que puede llegar a pasar, y lo que tenemos varios aquí es que Diego Armando Maradona hoy ya seguiría como entrenador de gimnasia, ya no seguiría, ¿sí?, al frente. Hay que ver si desde otros sectores de la dirigencia, los que se están postulando, obviamente, como dirigentes para lo que van a ser las elecciones el próximo sábado, si le piden a Diego que continúe en el cargo por lo menos los últimos tres partidos que le quedan. Arsenal el próximo fin de semana, domingo 19.15 horas de la noche, después Banfield y se cerraría con Central Córdoba de Santiago del Estero, si no me equivoco, el 8 de diciembre, dos partidos adentro y uno afuera. Son los partidos que quedan para antes de cerrar el año. Para cerrar el 2019 de parte del logo. Bueno, hay que ver qué es lo que define Diego en el día de hoy. Rocío Oliva había deslizado varias cosas. A ver. Una de ellas dejando de manera muy clara que Diego no iba a continuar en el cargo como entrenador, ¿sí? Y la otra es que tenía dos ofertas. Hablé con gente de Argentinos Juniors, descartado totalmente. Argentinos no. Porque la idea es renovarle a Dabove. Y por lo menos si no se le renueva le quedan varios meses de contrato todavía, ¿sí? Que quede bien claro. Descartadísimo ya Argentinos Juniors, que quede claro. Lo que queda es Godoy Cruz, el otro equipo que ya había nombrado, ¿sí? Que había nombrado Rocío Oliva, ¿eh? Quiero decir, ¿sí? Ella lo nombró. Que hubo un contacto con Diego Armando Maradona. Qué pena en realidad. Sí, había nombrado dos equipos, Argentinos y Godoy. Para mí hay que esperar, Fede. Para mí hay que esperar en el día de hoy. Sabemos cómo es Maradona en este tipo de situaciones. A ver, le pide Pellegrino que se quede, le pide Lich que se quede, los jugadores y parte del cuerpo técnico. Y me parece que la historia puede llegar a cambiar. A ver, pero está bien. Más allá de que digo, es tajante con esto, ¿eh? Sí, pero prestemos atención a una cosa. Yo llego, me voy. Fue el único que se acordó de mí. Sí, está bien. Pero vos fijate vos que es cierto. Él es muy fiel a esto y cumple con su palabra más allá del contrato. Es un contrato que evidentemente está firmado. Yo no sé si tiene un año de duración y el contrato no se cumpliría. O sea, debe tener seguramente cláusula de rescisión como tienen casi todos los contratos. Rocío Oliva, cuando empezó a hablar respecto a esta situación, que fue como la primera que puso, hizo sonar una campana respecto de la posibilidad de que Diego se fuera, dijo también que había un antecedente. Yo no me acuerdo qué antecedente nombró. Que Diego llegó con un presidente a un club cuando esa persona se fue. En Racing. Diego hizo lo mismo. ¿Eso fue en Racing? Claro, claro, con Testéfano, si no me equivoco. Bueno. Sí. Y se fue. Digamos, ella puso como antecedente una situación parecida a la que se está viviendo ahora. Entonces, dice, bueno, si este hombre... Bueno, pero hay que ver... Bueno. Sí. ¿No? Hay que ver cómo se plantea la situación ahora en el vestuario también. Sí. Y cuál es la definición. Digo, al no conseguir la unidad en cuanto a las elecciones de parte del presidente actual de gimnasia con respecto a los candidatos que ya están presentes y que, obviamente, presentaron todos los papeles en orden como Mariano Cowen de Gimnasia Grande y Convergencia Gimnasista por Salvador Robusteli. Digo, al no haber un acuerdo con ellos y una unidad, que es lo que pretendía más que nada el oficialismo, hablando también de intereses de parte de los que se van a presentar a elecciones, imagino que la situación puede llegar a ser otra. Pero bueno, hay que esperar. Está bien, mirá. El entrenamiento empieza a las 5, hay que ver qué es lo que sucede después. Yo tengo una pregunta para hacerte. En general, Diego, por ahora no dijo nada. Sí. Él mismo no dijo nada, ¿sí? Al principio dijo, yo voy a estar porque este hombre confió en mí, nada más. Pero digo, últimamente, en los últimos días, él no dijo nada. En general, ¿Rosío Oliva suele oficiar de vocero, de vocera de Diego en estos casos? ¿O no? Es que es la pregunta que nos estamos haciendo todos acá. ¿Y por qué no, y no es Matías Morla más el vocero? El vocero de vocera de Diego Maradona. Sí. Sí, y tratándose de Diego, capaz que te puede llegar a decir, no, se equivocó en todo lo que dijo. Vos sabés que Diego en eso no tiene pelos en la lengua. No, por eso. No le importa. No, no le importa. Por eso digo, ¿no? No le interesan esas cosas. O sea, claro, exactamente. Y insisto con esto. Me parece que esta reunión que se está gestando va a ser clave. Repetimos quiénes están, Diego, en esa reunión. Para él no. El presidente de gimnasia, el cuerpo técnico con Diego Armando Maradona, estoy hablando de Sebastián Méndez, Adrián González y todo el cuerpo técnico. Sí. Se paró el físico, hay quinesiólogos, están todos. Y un representante del plantel como Lucas Lich. Y del otro lado también los jugadores que van llegando. Todavía no llegaron todos en su totalidad. De a poquito... Pero van llegando y se van sumando a la reunión. Sí. Van llegando, obviamente, y se van a sumar. Están en un costado, pero calculo que en algún momento le van a pedir a Diego que se quede. Esto es claro. Es la posición de los jugadores. Y te cuento un dato más ya para ir cerrando todo esto. Diego, estaban conversaciones ya con el tema de refuerzos para la próxima temporada. Sí, es lógico. Ya habían hablado todo. Este tema.